Hola amigos, quizás saben que yo he trabajado en YouTube, pero como Juan Valentín 9, esa foto que no tenía, bueno, que no tengo foto, igual tengo en mi nombre de Juan Valentín. Los videos que soy prácticamente, en el Instituto Los Ángeles, obvio, es una escuela muy hermosa. Claro que mis amigos Sofía y Benaín a veces no me escriben, y por eso he venido con un nuevo video que estoy haciendo. La próxima vez voy a grabar un video de los juegos míos de GTA V, claro que nada más con Ricky, pero para decirles que descubrí el misterio de Cartoon Network. Es un misterio muy buen hecho, y que los descubrí, básicamente estuve hablando con un amigo ex, y claro, soy mi amigo amigo. Y bueno, voy a ver, les voy a mostrar hoy el video de... Club del Miedo, capítulo 1 El nuevo video Sí, bueno ¿Se encende la tele? Club del Miedo, capítulo 1 Esta película ya la vida de los hombres Y vamos a ver lo que hay en el canal de Discovery Está el control, acá está, vamos a ver lo que hay en el canal de Discovery Es que se me complica Mira, hay una película acá Esta película ya la vi Es Oz Es Oz, Oz una película Que sería la parte final, esto Es una película, Oz Oz es la película mejor que he visto Si les llaman, no sé por qué pusieron un muñeco de hada en la película No entiendo cuál es el significado de poner un hada en la película Un muñeco de hada en la película Y lo que ven acá es un mono volador Y claro, no existen los monos de fantasía esto Parece que se van al cielo Es una muñeca Una muñeca es eso Ay, me estoy muriendo Es una muñeca Una muñeca que es Está resmastizada como Para ser real En realidad sería una niña disfrazada de muñeca Pero Como ustedes ven Podemos ver El personaje de Oz El señor mago Y esta es la chica La reina quizás Y podemos ver Ay, no, 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 no No, se quedó atrapado en una burbuja gigante Ahora sale volando ¿Y a dónde está ahora? Está, está en Uh, bueno Creo que está volando Es hermoso Sí Está Huella Vamos a caminar 60 minutos ¿Sabes cuándo llegan ellos? ¿Sabes cuándo llegan ellos? Estas son historias de Utkatumba Es como terror, ¿vieron? No es un terror En septiembre del año 2001 La noticia de la restauración de la mansión Que solía estar en ruinas Comenzó a propagarse En la pequeña ciudad de Garden Grove En Iowa Había gente que llamaba a la puerta Siento molestarte Pero solo Si Cortamos con este video Y No es un terror